¡Gracias! 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 Ay, mis amigos, ¿se acuerdan de que ya habíamos leído de la discoteca que nos ocurrió darnos una vuelta por el Solario? El Solario es una zona donde hay una piscina, un jacuzzi muy sabroso, y un bar donde se puede consumir pizzas, hamburguesas, ocho. Bueno, este es un mensaje con mucho respeto y admiración a todos nuestros amigos de nuestro país, y a todos nuestros amigos de Latinoamérica, que nos han brindado toda su amistad y toda su confianza. Ustedes saben que nos movemos por ustedes, recordándoles que los protagonistas son ustedes, no nosotros. Realmente nosotros lo que estamos haciendo aquí es compartirles con su experiencia previa en este crucero de 2019, Legend of the City. ¿Se acuerdan que estuvimos ayer en la ciudad de Penang, en Georgetown, realmente es la misma ciudad de la provincia de Penang? Y mañana estamos llegando, ¿a dónde? A Malaca. Malaca. Correcto. A competición del público, si tenemos unos familiares, se dice aquí. No van a Malaca, no van a Malaca, no van a Malasia. Pero ahora todos nos han buscado de Malasia. Hasta que hemos salido de Singapur es el crucero. Pero bueno, aquí queremos, y queremos seguir compartiendo esto que está pasando. Ah, y se acuerdan que, si entrábamos en la proa, vimos unos truenos, unos rayos muy lejanos. Empezó a llover, ¿sí vieron? ¿No? Como la piscina es cubierta, no nos mojamos. Obviamente aquí no nos va a pasar nada. Entonces, hasta mañana. Hasta más tarde, diría yo. Con buenos días. Chau. 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 con ustedes, el área donde normalmente desallenamos y almorzamos, que es totalmente distinto al sitio del restaurante principal, Romeo y Juliet, donde se van a hacer. Es muy amplio, muy cómodo, tú decides, te eliges. Entonces, vamos a ir a ver, ¿no? ¿Qué me hacía? 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 Bueno, ya que estamos desayunando, siempre nos deje de faltar los productos y café de DXN para el desayuno. Como es que hoy día hemos tenido mucha actividad, vamos a darle más energía a nuestros días, tomando el exquisito y energético Vita Café, con ganaderma, tonka, alí y minicón. Además, obviamente, como se creen a la local, no, lácteas y un mínimo mantenido de azúcar. Nos pagamos mucha energía, ¿no? Ya que estamos ahorita, estamos llegando, aquí desde la cubierta donde estamos desayunando, al puerto de Malacca, en Malaccio. Me he levantado hoy un poquito tarde, pero bueno, nos valió la pena, porque inclusive el Dr. Link nos invitó a su mesa. Realmente, ya no estamos solos, porque se nos vinimos tarde a desayunar. Ah, es que es rico. Estamos pasando muy, muy rico, muy sabroso. Y otra vez agradecemos y le damos un abrazo a todos nuestros amigos, en Ecuador, en Estados Unidos, México, Bolivia, Perú, Chile, muchos países más donde tenemos muchos amigos, mucha gente que nos quiere. Y obviamente, siempre deseamos lo mejor para todos nosotros. También a la gente de Argentina, donde vamos a estar próximamente, en el 2012, y alistando maletas, mañana también para Estados Unidos, donde estaremos realizando eventos promocionales de DXM Latinoamérica, equipo DXMLA.pa. y alistando maletas, hola ahora no 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 para un poquito de calor ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? vamos a ir a bailar ahora estamos ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¡Hola! ¡Hola, Diego! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Lumber one, Diego! ¡India! ¡India! ¡Oh, thank you! ¡Muchas gracias! Aquí encontramos a nuestro gran amigo y mentor internacional Mr. Fatemi Ghani jugando ping-pong con su hijo ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Aquí existe una vista desde la parte inferior que ve en el dom de las copas Estamos listos Hemos esperado casi más de media hora, para llegar al barco, para alistarnos para la última cena, que va a ser el día de hoy, en la noche. Tenemos un punto de compartir y seguir divirtiéndonos en este crucero internacional DXM DSI 2001. ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Thank you. Do you want to hear one more song? Yess... Do you really want to hear one more song? Yeah! You need to come back to world. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! So you better do it. And for all the single gentlemen, look at the single ladies right now, come on. This could be the love moot. And wise men say Only fools rush in Sing it, you know it. For I can't help Falling in love with you